El grupo Akinetón Retard fue el encargado de entregar la muestra de jazz. Se trata de una de las bandas más innovadoras y de gran calidad de la música sincopada contemporánea chilena. Su muestra consistió en un concierto entregado en la Sala Cheffert del Centro de Extensión de la UBB en Chillán y en el Aula Magna de la UBB en Concepción, y contó con la incorporación del bajista Jaime Concha, es integrante del grupo Juana Fé. En el campo de las artes escénicas, el taller de teatro de la Universidad del Bio Bio presentó la obra de creación colectiva del propio grupo Patagonia en Rojo, que narra el holocausto Chaknam del extremo austral de Chile de fines del siglo XIX y principios del XX, que luego en el escenario se tradujo en un documento histórico de gran valor, pedagógico y artístico. La obra se presentó en las Sala Cheffert en Chillán y en la UBB en la UBB en Concepción y para estudiantes de enseñanza en medio de Ñuble y la capital regional. En las artes visuales dos grandes muestras, una de pintura y otra de grabado, se encuentran abiertas hasta fines de este mes. En Chillán, la segunda muestra del ciclo de grabados, con las obras de Guillermo Frommen, constituida por alrededor de 18 obras de gran tamaño, en que los trazos ya hauchurados dan forma a expresiones figurativas de gran intensidad, apoyadas en planos coloridos que dan sentido a los espacios en que se mueven las figuras. En tanto, en Concepción, Manuel Gómez Hassan expone sus óleos abstractos y figurativos en el espacio Artes de la Sala Marina en el sector Marina del Sol.